Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces, pero no me atrevo Tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces, pero es que no puedo Tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Si pudiera olvidarte sería mi bendición, pero no puedo hacerlo porque tú eres mi canción Tú eres el saxofón que inspira mi corazón Que cada vez que rapeo deseo fumar tú Amor Porque tú eres la joquita que nota mi cabezón Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces, pero no me atrevo Tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces con tus sentimientos Tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Yo deseo sacarte de mi mente, pero mi alma no lo desea Yo deseo arrancarte de raíces, pero mi cuerpo no lo impide Todas tus censuras me ataron la vida Sabiendo que mi corazón tiene una avería negra Sal de mi vida y corre pa' la autopista Porque mi corazón no soporta tu venida ¿Por qué viniste a darle color? A mi vida A mi mundo ¿Por qué viniste a darle sabor? A mi vida A mi mundo Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces, pero no me atrevo Tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Yo quisiera sacarte de mi mente, pero es que no puedo Yo quisiera arrancarte de raíces con tus sentimientos Yo tendré que inventarme otro cuento nuevo Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Y sacarte de mi historia Autor principal del tema A veces delta himno El himno de los tigres Ronny Mironix Deep Studio La habitación del creador Demo Paris Blas Pompom El descritor urbano Lacalleenmifilma.com Gracias por ver el video.